En los últimos 15 días, los funestos resultados de la delincuencia han llegado a la puerta del Congreso Nacional. Ahora tocó el turno a la residencia de la senadora oficialista Lía Díaz. A su esposo, el ex senador Díaz Filpo, lo amordazaron y robaron objetos valiosos dos jóvenes con acento venezolano. Y ese hecho de la senadora, de la familia de la senadora Lía Díaz, perpetrado por extranjeros, puede ser un preámbulo de ciertos grupos que quieran venir a alterar el orden aquí, de delincuencia internacional, que vengan a la República Dominicana a querer alterar nuestro orden. Nosotros no podemos permitir eso. Este es un tema sistemático que se ha venido originando de hace muchos años. Para el presidente de la Comisión de Justicia de los Diputados, las más recientes manifestaciones delictivas requieren de respuesta contundente desde el Estado. Es enfrentar con mano enérgica y con una justicia que cumpla, con una justicia, y lo digo en mi condición de presidente de la Comisión de Justicia, que dé ejemplo. Lo mismo considera el vocero del PLD, al evaluar el asesinato en medio de un atraco del hijo del diputado Darío Zapata, como el robo violento al ex senador Díaz Filpo. La senadora Lía es una demostración de que la delincuencia en la República Dominicana... La senadora Lía es una demostración de que la delincuencia en la República Dominicana...